¿Qué dijo la novia mía? Que le toque la fiesta, que le toque un buen conjunto y después que siga la fiesta, que venga a tocar la cumbre y así morirá contenta. Música Alegre toca el conjunto que dan ganas de bailar, hasta los que están de luto se ponen a pachanguear. Alegre toca el conjunto que dan ganas de bailar, hasta los que están de luto se ponen a pachanguear. Así la lleva el contento derechito pa'l pandeo, a la muerte yo la entierro y que siga el vacilón. Así la lleva el contento derechito pa'l pandeo. A la muerte yo la entierro y que siga el vacilón. Y que la baile un gran amigo, Bartolo Morales y toda la familia Morales, allá en Zapote-Tracamama. Gózala compadre, Agustín. Oye Chuchi, allá en la cañada del Marqués. Un saludo Oye Ponciano, por fuera, allá en el Alacrán Pinotepa Nacional Oaxaca Y ese pasito, ese pasito Un saludo